Bien colegas, en esta microclase vamos a verificar, vamos a trabajar algo bastante interesante. Vamos a ubicar aquí una microclase de manera rápida. Vamos en esta microclase, vamos a ver cómo trabajar una pequeña presentación animada. Trabajarlas en lo que es PowerPoint, imagínense, de manera bastante sencilla. Ok, entonces entramos en, mientras abrimos en la parte inferior aquí una PPT, una PowerPoint, donde es donde vamos a trabajar. Vamos a, voy a abrir aquí un PowerPoint, una diapositiva, voy colocando acá bloggif. Y lo que vamos a hacer es, bloggif es el página que habíamos visto en otra microclase. Y vamos a dar aquí, vamos a crear un cubo, un cubo mágico, un cubo en 3D. Ok, aquí vamos a ver 3D cubo, lo pueden observar. Voy a, voy a, voy a decir aquí, dice 3D cubo. Ok, voy a dar aquí en el cubo. Y este cubo me va a pedir a mí, 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, me va a pedir a mí 5, tener 5 imágenes. 1, 2, 3, 4, 5 para crear un cubo. Y luego me dice, si quiero que el cubo de manera rápida o que de repente esté un poco lenta, o un poco rápida, o un poco lenta. ¿Sí? Me pide si esto es un poco lenta o lenta. Y esta primera es rápida o muy rápida. También me dice, si quiere que el cubo tenga un fondo, o quiere que sea transparente, o... Y si quiero publicarlo en algún sitio, y luego creo mi cubo. Entonces, teniendo ello, vamos a ubicar las imágenes. Voy a ubicar acá unas pequeñas imágenes. Tengo acá, en fotos de libros, tengo algunas pequeñas imágenes, que las voy a utilizar para que puedan... Voy a utilizar la misma imagen para... Para que no... No, no, no... Ah, acá está. Bien. Vamos a ubicar esa. Ubicamos otra imagen igual similar. Ubicamos otra imagen de manera similar. Ubicamos otra imagen... Tratemos de que las imágenes puedan tener el mismo tamaño. ¿Sí? En cuadernilla. Y finalmente, ya tengo... Ustedes obviamente van a seleccionar, yo estoy buscando la SAR. Y constructor. Ok, listo. Yo quiero que esto dé rápido y que sea transparente, como les había mencionado. Entonces, lo que ya tengo aquí para hacer mi cubo, que yo puedo hacer para las letras, para las vocales, las vocales, para las letras, para sumas, para restas, las puedo editar. Ya tengo subidas mis cinco imágenes. Le doy rápida, le doy transparente y ahora le tengo que crear mi cubo 3D. Entonces, vamos a crearlo. Le voy a dar aquí clic y va a crear. Como ya estaba abriendo acá mi diapositiva, voy a abrir mi diapositiva y voy a hacer, en este caso, mi diapositiva acerca del software educativo. Porque, bueno, ustedes pueden hacer de las plantas, pueden hacer del cuerpo humano, la parte del cuerpo humano. Pueden hacer tipos de plantas, colecciones, que el alumno indique. Yo, en este caso, voy a hacer solamente software educativo, lo que yo estaba trabajando con ustedes. Vamos a ver aquí. Voy a dar un poquito más grande el texto para que puedan observarse. Y aquí voy a descargar en Blogif. Ya está mi cubo, lo pueden ver. Está mi cubo acá. Y lo puedo compartir, me dice, si yo quiero, lo puedo compartir en Facebook o puedo buscar el HTML o mandarlo por un correo electrónico. ¿Qué quiere decir, en este caso, nosotros que estamos llevando el diplomado, si lo sacamos el HTML, es que ese código, en vez de, lo puedo poner en mi página, en mi blog, en donde yo quiera. O simplemente, digo, lo coloco, lo comparto en Facebook o simplemente lo mando a un colega por correo electrónico, email. O simplemente, en este caso, lo que hago es descargarlo, ¿no? Descargarlo en lo que he hecho, ¿no? En este caso, yo lo que voy a hacer es descargarlo. ¿Sí? Ok, inmediatamente se va a descargar. Vemos que empieza a descargar en esta parte, siempre, voy moviendo acá, perdón. Lo vemos aquí que empieza a descargar. Ok, ya está descargado. Y ahora lo que voy a hacer es ir a mi presentación. Voy a insertar la imagen que está descargada. Supuestamente se va acá, donde en el disco de equipo, en mis descargas. Y aquí lo veo mi combo, mi cubo, y lo inserto a esta aquí. Para poder visualizarlo, únicamente voy F5. Y... 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 Y...